Partido como tú Partido como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Aquí te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, 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 yo Dejame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y debes el cora Yo, 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 yo Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Música Gracias por ver el video.